Es un gusto que nos acompañe la información de esta tarde, como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Hoy en Tijuana volvimos a ver parte de la realidad que vive en nuestro país, pero antes de pasar a los detalles de lo que sucedió en Palacio Municipal, le queremos mostrar estas cifras que dio a conocer el Inegi. En julio de este año la tasa de desempleo en México fue de 5.62%. De la población económicamente activa, es decir, 2.679.000 personas sin trabajo, 97.837 más que en julio de 2010. Los estados con mayor desocupación laboral fueron Tamaulipas, con 8.81%, Aguascalientes con 7.23% y el Estado de México con 7.20%. Mientras que las entidades con menor índice de desempleo fueron Michoacán, con 2.48%, Chiapas con 2.65% y Yucatán con 2.69%. Julio fue el cuarto mes en el que la tasa de desocupación del país muestra incremento. De los que sí tienen trabajo, el 65.6% son subordinados, empleados. El 15.2% son patrones o empleadores. El 22.4% trabaja de manera independiente. Y el 6.8% restante desempeña labores en negocios familiares, sin percibir un sueldo o remuneración. Con edición de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis. Más adelante le vamos a presentar información de la Feria del Empleo, lo que sucedió hoy en Palacio Municipal. Mientras tanto, déjeme decirle que para el presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, la visita del presidente Felipe Calderón a Baja California tuvo efectos positivos. Uno de ellos fue escuchar la postura del primer mandatario en torno a la posible aplicación de la zona económica estratégica en esta región del país. Mencionó que fue alentador conocer que el presidente de la República esté de acuerdo en la eliminación de impuestos para ciertos productos de origen extranjero. Sin embargo, el siguiente paso será convencer a los empresarios del centro del país, específicamente a los de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN. Pues mira, yo no lo vería como un enfrentamiento, hay que convencer, yo creo que tenemos con qué convencer. Y en realidad, lo único que están propiciando es contrabando, porque de todas maneras entran todo lo de China, todo lo de Japón, lo más que entra sin tocar baranda. Y ante la negativa del gobierno federal para la creación de la zona económica estratégica en esta frontera, que beneficiaría enormemente al comercio de la región, sin afectar los intereses de empresarios en el interior de la República, representantes de las distintas cámaras de comercio ven en el siguiente periodo electoral una oportunidad para motivar que los candidatos se comprometan a impulsar. Básicamente nos dijeron que no con la zona económica, pero dos, también tenemos que, los dos países tenemos elecciones desde el año que entra. Entonces, todo el mundo se va a estar cuidando de cómo se mueve, pero al mismo tiempo es el tiempo de pedirles compromisos. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos bien y aprovechar el momento. La anunciada crisis económica que se espera para los Estados Unidos no afectará a esta región del país. Al menos en lo que tiene que ver con la industria manufacturera. Indalesio Lozano, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora de la Mesa de Otay, explicó que según el comportamiento de otras crisis es precisamente cuando existen afectaciones del otro lado de la frontera, cuando los inversionistas buscan alternativas para producir sus productos a un menor costo. El presidente de los industriales en la Mesa de Otay dijo también que condiciones económicas favorables para los trabajadores en China se han reflejado en una disminución de la competitividad en aquel país, lo que ya beneficia a nuestra región. Si bien hay crisis en Estados Unidos, algunas compañías siguen volteando sus ojos hacia la frontera, porque es una realidad que somos más competitivos, presentamos ciertas ventajas. Entonces, la expectativa es que esta crisis que se ve en Puerta no nos llegue a tocar fondo, especialmente en la frontera. No puedo hablar por el resto del país, pero aquí en la frontera los números se ven conservadores, no se ven tan drásticos como se pudieran ver en otra parte. Vamos a hacer una primera pausa comercial, regresamos con mucha más información para usted en CITES. En este regreso a clases, ven a ley y sácate un 10 con las clases del ahorro. En la compra de dos refrescos Coca-Cola de dos litros, llévate gratis una cartera de huevo de 12 piezas. Las clases del ahorro están en ley. Más cosas a mejores precios. ¿Te urge adelgazar? Adelgaza rápido con la fibra Menonita Plus. Y ahora la nueva leche del alpistle Menonita, que te disminuye la sensación de apetito y elimina la grasa corporal. Y complementa aplicándote la hieloterapia Menonita, un auténtico gel reductor que reafirma, restaura, elimina la grasa y estrías de las piernas, antebrazos y vientre, 100% naturales. Este regreso a clases, las compus están en tenro. Llévatelas desde 95.70 pesos al mes. Gran variedad de equipos y cómodos pagos desde 12 hasta 48 mensualidades con cargo a tu recibo. Si eres cliente Infinitum, recibe un 25% de descuento en el pago mensual. ¡Aquí está tu compu! Telno, tu mundo es posible. Uniformes Dickies para este regreso a clases en La Favorita. Contamos con la tradicional camisa y pantalón khaki, además de pantalones para dama, niño y adulto. Pantalón khaski, novedosos pantalones con compartimento para celular y bolsas Dickies. Dickies al mejor precio en La Favorita. Tijuana es nuestra casa, apóyala. Cumple con tus contribuciones municipales. Solo en agosto con donación del 100% en multas y recargos, en predial y otras contribuciones. Aprovecha y ponte al corriente. Realiza tu pago en Palacio Municipal y Delegaciones. Consulta www.tijuana.gov.mx. 20 Ayuntamiento de Tijuana. Fue liberada la madre del bebé que fue abandonado en una maleta. El delito de abandono y omisión de cuidado no es considerado como un delito grave. Gabriela Álvarez Ortiz, madre del bebé de días de nacido que fue abandonado en la colonia alemán dentro de una maleta, ya fue liberada. Aparentemente, al no ser detenida en flagrancia y por no considerarse como graves los delitos de omisión de cuidados y abandono, es por lo que alcanzó el beneficio, aunque su esposo continúa preso por otro delito. Ser su detención es posterior al término de ley y por lo tanto, muy probablemente el Ministerio Público no podrá calificar su detención, pero eso no indica que ellos sigan el procedimiento de investigación. Eso es lo que les corresponde a ellos. Los padres del bebé dijeron en sus declaraciones que decidieron abandonarlo porque no contaban con los recursos suficientes para mantenerlo, ya que tienen otros tres hijos. ¿No tenías con qué mantenerlo? ¿Y la idea fue tuya o de quién fue de llevarlo? No saben que me van a operar y me van a... No sé, no sé, no sé. Que le van a atender mejor. Familiares de Gabriela se enteraron del caso por los medios de comunicación y hoy buscan la forma de recuperar a los cuatro menores de la pareja que vivía en la colonia Unión, frente al panteón municipal número tres. Me sorprende mucho porque ya tenía tres, oiga, como quiera lo han sacado adelante los tres niños. Ella y nosotros le ayudamos mucho, a la muchacha con mandados, sí. Con ella va, cuando le hace sus mandados, ella le da dinerito para que se ayude. Gabi iba a ayudarle a Barrera Trapear a ella, porque la acompaña el doctor, porque ella cuando tiene cita, Gabi iba a acompañarlo. Por eso se nos hizo raro. Y como si estaba llenita, yo la mera verdad, la última vez que la miré, no le noté nada. Acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor para asesorarse y conocer los requisitos para poder hacerse cargo de los niños. ¿Qué tienen que hacer los familiares? Acudir a nosotros y en un momento dado traernos todos los documentos que acredite el entroncamiento con el menor. ¿Qué quiere decir? Si hay otros hermanos, actas de nacimientos. Si hay acta de nacimiento de los padres hacia los hijos, es decir, abuelos. O si en un momento dado, actas de nacimiento que correspondan a mismos padres. Familiares de Gabriela dicen desconocer su paradero y buscarán reunir todos los requisitos para lograr reintegrar a su familia a los pequeñitos. Las autoridades dicen que en una primera instancia no permitirán que los menores regresen con sus padres. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite, a Jorge Fregoso, en síntesis. En otras cosas, el Instituto para la Vivienda de los Trabajadores en Tijuana tiene listas para entrega 500 casas que fueron readjudicadas y que se remodelaron para entrega a trabajadores que buscan casa habitación. Las casas fueron recogidas a los trabajadores que no pagaron sus mensualidades o que estaban abandonadas. Se rehabilitaron y se comercializan de manera directa a través de Infonavit. María Ramírez, supervisora de crédito de la institución, dijo que en la mayoría de los casos estas casas se encuentran en completo abandono y son utilizadas como picaderos, por lo que buscan rehabilitarlas y ofertarlas entre los acreditados del Instituto. Si usted está interesado en una de estas viviendas, acuda a las oficinas de Infonavit en la colonia Cacho. Mire, así reportadas, nuestro inventario que tenemos es de como de 500 viviendas, pero claro, estamos en el trámite del proceso judicial de recuperarla y poderlo otorgar en crédito. Pero sí hay infinidad de viviendas que nos están reportando vandalizadas, pero estamos en el proceso de recuperación. Empleadores se muestran confundidos ante la aplicación de la llamada ley alimentaria que busca que los trabajadores sean apoyados por los patrones con alimentación en los comedores de las empresas o con vales de despensa. Roberto Quijano, expresidente de Coparmex, explicó que los patrones tienen dudas por la aplicación de esta ley, ya que por un lado se les explica que este apoyo, que no puede exceder el 40% del ingreso del trabajador, puede ser un beneficio fiscal, pero por el otro, no hay las reglamentaciones adecuadas para su aplicación. También se dijo que la mala alimentación de los trabajadores perjudica su desempleo. Es una ley que se publicó en enero de este año y que básicamente busca regular, de alguna manera busca que los trabajadores que reciben alimento por parte de las empresas reciban un alimento saludable, porque eso afecta, el no recibir un alimento saludable afecta su productividad, de alguna manera su ausentismo, y lo vemos en el caso más normal y natural, que es un niño, un niño que va a la escuela sin haber desayunado, sin haberse alimentado apropiadamente, pues es un niño que no puede atender bien sus clases, lo mismo se refleja en un adulto. Más de 2 mil padres de familia recibieron apoyos en forma de vales para uniformes y útiles escolares para sus hijos en este regreso a clases en la ciudad de Tijuana. El ayuntamiento otorgó en el auditorio municipal los incentivos económicos. Se trata de vales que serán entregados a la totalidad de los padres de familia que los soliciten y cuyos hijos se encuentren en alguna de las 14 escuelas municipales de Tijuana, las 10 primarias, las 3 secundarias y la única preparatoria. Los vales pueden ser canjeados en los establecimientos que previamente ganaron la licitación de la proveeduría de los uniformes y útiles escolares. Que acudan a la presidencia municipal, a las oficinas de gestión social, con copia de su credencial de elector, un recibo de agua o luz y bueno, un comprobante que si no lo tienen se los podemos dar nosotros en la Secretaría de Educación Pública Municipal para que puedan hacer su trámite a la brevedad posible. La convocatoria instruyó la presidencia que sigue abierta hasta el 15 de septiembre. Desde el 1 de julio salió publicado en el Diario Oficial del Estado el decreto que obliga a los automovilistas que se encuentran registrados en el padrón vehicular en Baja California a contar con un seguro de responsabilidad civil o daños a terceros. Sin embargo, esta normativa ha causado confusión en los usuarios ya que aquellos que den de alta en el padrón su vehículo o cambien de propietario se les pedirá para realizar el trámite y que cuenten con este seguro. Para canje de placas y renovación esta norma entrará en vigor hasta enero del 2012. Mira, por operatividad se está solicitando ahorita únicamente en dos tipos de trámites que es alta de vehículo es decir los vehículos que se van a inscribir en el padrón estatal vehicular y también en cambios de propietario. Únicamente en estos dos trámites a partir del 8 de agosto lo estamos nosotros lo estamos exigiendo como un requisito para el seguro de responsabilidad civil para canje o revalidación de tarjeta de circulación será a partir del 1 de enero del 2012 es decir El Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y San Diego realizaron una investigación en la que dan a conocer las pérdidas económicas que ocasiona el largo tiempo de espera peatonal para Estados Unidos Jorge Nieto con los detalles 6 billones de dólares se pierden cada año por la espera en el cruce peatonal de San Isidro y Tijuana Un estudio de la Cámara de Comercio del Sur del Condado de San Diego en el que se entrevistó a un total de 5.861 personas en julio del 2010 hace un análisis